Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Para las personas que no me conocen, yo soy Keki Rojas y el día de hoy vamos a hacer un gran recorrido por la hermosa ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir al barrio de La Boca, por Caminito, vamos a ver el estadio y estamos comenzando la tarde, porque ya son más o menos las 3 y media de la tarde, con un rico almuerzo que nos preparó mi mamá, especial porque mi enamorado se va hoy a... a Venezuela, a Lima. Hoy se devuelve, entonces vamos a tratar de terminar de hacer todo el turismo posible para que él pueda irse satisfecho, ¿no? Se va a ir en la noche y les voy a mostrar un poquito del menú que nos hizo mi madre. Aquí está mi hermanito sirviendo vino. Él vio unas clases de vino en Mendoza. Cuando llegaron aquí a Argentina, ellos llegaron, fue a Mendoza, se fueron por los viñedos. ¿Qué tal, papi, esa experiencia por Mendoza? Maravillosa, maravillosa, muy nutritiva, una ciudad muy hermosa, como siempre la gente muy atenta con nosotros los extranjeros, y fue muy gratificante, muy edificante también compartir con esa bella gente. Les recomendamos. Buenísimo. Y miren, por acá mi mamá hizo pollo al horno, verduras con una salsa. Háblanos un poquito de esa salsa, mami. ¿De qué es? Ah, de queso fundido, queso azul, jamón cerrado, pimienta y aceite de oliva. Y ajo. ¡Guau! ¡Qué rico! Bueno, vamos a comer, chicos, con su permiso, con una respectiva inca cola que nos trajimos del restaurante peruano de ayer, para que mis papás prueben un poco de eso también. Un pequeño detalle. Primero para el centro de familia. ¡Oh! Gracias, gracias, gracias. ¿Tienes unas piñamitas así? ¡Ay, no! ¡Qué figura! ¡Claro, hermano! Gracias, gracias. ¿Dónde está la broma? Gracias, ¿estás filmando? Sí, sí. ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? Gracias, mamá. ¡Es el número de Homero, sí, papá! ¡Ay, está malísimo! ¡Homero! ¡Claro, hermano! ¿Está en la mamá? ¡Ay! 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 ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ese va a pagar mi cuatro! ¡Ay, está malísimo! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, sí! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, sí! ¡Ay, gracias! ¡Ay, hermano! ¡Qué padre! ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabes qué? ¿Tú, $30 pesos te faltó una pijama, no? Sí, esa. ¡Ay, esa. ¡Ay, eso le voy a entrar a las tres! ¡Ya! ¡Te mandan una foto de él! Se la vemos, nos pegamos las pijamas, mi papá su nombre es March. Te felicito por tu forma de ser muy, muy, muy aplomada, para ser muchacho, para que te vea un futuro. Y gracias también por darles una cariña a nuestra hija, porque son bendiciones espectaculares que se les sirve de nuestra parte. Bendiciones para ustedes dos, para ti también, tu emprendimiento, tu profesión, a tu familia, agradecido. Y llegamos a Caminito, ya estamos aquí por la boda. Tomamos un bus a unas cuadras de mi casa, bueno, de donde nos estamos quedando, y nos dejó justamente la esquina de este lugar turístico. Así que vamos a recorrer un poco estas calles. Caminito es una calle-museo y un pasaje tradicional, de gran valor cultural y turístico, ubicado en el barrio de La Boca, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El lugar adquirió significado cultural debido a que inspiró la música del famoso tango Caminito, que fue creada en 1926 y compuesta por Juan de Dios Filiberto. En 1959 fue convertido oficialmente en una calle-museo, completamente peatonal y con el nombre de Caminito. Vamos a entrar a una tienda del equipo de Boca y en la entrada podemos ver a Maradona, Miguelme y Carlitos Tevez, los tres principales ídolos del club. Vamos a ver qué podemos encontrar en esta tiendita. Mientras recorríamos el pasaje, vimos muchísimas tiendas alusivas al club atlético Boca Juniors, con todo el merchandising y souvenirs para turistas y fanáticos. Coméntame acá abajo a cuál equipo tú le vas. Y después de pasar varios días haciendo turismo por Buenos Aires, pudimos encontrar a una pareja bailando tango en vivo. ¡Suscríbete al canal! Los bailarines de tango. ¿Cómo se llaman chicos? Maya. Y Diego. ¡Ah, sí, perfecto! Son las primas personas que he viajado bailando tango. ¡Ay, sí! Casi que estoy muy emocionada. ¿Cuántas noches al día bailan ustedes? Bailemos desde las 12 de noviembre hasta las 6 de la tarde aquí en Caminito, los días 15 de jueves. Y bueno, después de la noche, en otros lugares constantes. ¿Cuántas noches tienes bailando? ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!